Bienvenidos a Ronnie Play, suscríbete al canal. El sábado, el ganador del Balón de Oro 2022 cogeó fuera de Francia entrenando con lo que parecía ser una lesión muscular. Ahora, según el medio francés Le Parisien, el delantero será descartado de la competencia en Qatar, después confirmado oficialmente por la Federación Francesa de Fútbol. Según el informe, Benzema sufrió de un recto femoral en su muslo izquierdo. Es un golpe masivo para el equipo de Didier Desam perder a un jugador que ha marcado 37 goles en 97 apariciones para su país. A Desam todavía se le permite reemplazar a Benzema por Francia, que no inicia su campaña en la Copa del Mundo hasta el martes por la noche. Benzema ha jugado solo 7 partidos de liga para el Real Madrid esta temporada con lesiones musculares y fatiga que interrumpieron su temporada.